¿Están organizando un curso de primeros auxilios en Pilamar? Estamos organizando un curso de 30 horas de primeros auxilios, que son 12 clases en total, a partir del 13 de mayo, o sea el miércoles que viene, los miércoles y viernes. ¿Destinado para quién? Mira, es abierto a todas las personas que quieran hacerlo. Como te decía, es a partir de las 19 horas hasta las 21.30. ¿Alguna edad mínima para participar? Mira, más o menos es los 15 años. Muchos vienen así con sus padres, que lo hacen juntos. ¿Qué costo tiene? El costo es de 500 pesos y puede ser pagado en dos veces. Es importante, ¿y cómo lo ven ustedes de la Cruz Roja? Que, por ejemplo, docentes o gente que tiene personal a cargo haga este curso. Bueno, es muy importante justamente porque están con mucha gente todos los días. Y bueno, se acercan maestros que ahora están teniendo puntaje para tener, o sea, hecho este curso. Es más, estimo que es obligatorio ya por ley. También, date cuenta, profesores de educación física. También lo hacen para ayornarse, digamos, guardavidas. Gente que ya lo tiene dentro de sus estudios, pero lo hacen para estar más al tanto de los nuevos protocolos, digamos, que pueda llegar a haber. Los cambios producidos. Que estos protocolos son internacionales, no es que los inventa alguien, ¿no? En particular, sino que se basan en los de la Cruz Roja Internacional. ¿A cargo de quién va a estar el curso? De Marcelo Amoroso, el instructor, que es a su vez director de planeamiento educativo de la Cruz Roja Villa Gesell. ¿Hay alguna estadística que manejen ustedes de la importancia de hacer este curso para poder colaborar con algún par? Sí, es muy importante porque nosotros nos podemos encontrar en cualquier momento en una situación de emergencia y ser los primeros respondientes. ¿Qué son los que se basa el curso? Ser el primer respondiente en una situación de atención a alguna persona o más de una persona y saber qué hacer. Activar la emergencia, por ejemplo, la ambulancia y qué son los primeros auxilios que hay que aplicar. Y no hacer macanas, digamos, ¿no? Tener una escena que sea segura, tanto para el que está de víctima, las víctimas o la persona que los va a socorrer. Y sí, compañeros nuestros, gente ya de años, ha tenido que aplicar estas técnicas. Por supuesto, guardavidas muchísimos. Imagino también que es importante para padres que tengan niños pequeños. Hay muchos datos que se deben aprender en este curso. Sí, por supuesto, también no solamente se aplica en adultos, sino en bebés y en niños, los protocolos que nosotros manejamos. O sea que sí, sí, muchas mamás o gente, hasta muchachas embarazadas también lo han hecho.